¿Qué tal? Nos encontramos una vez más en un espacio de la Unidad Académica de Ciencia Política en el cual compartimos el quehacer de nuestros profesores, de nuestros alumnos, de nuestros egresados y en esta ocasión estoy muy contenta de que está aquí con nosotros Salvador Herrera Pretelin, egresado, recién salido del horno acaba de egresar del doctorado en Ciencia Política, es un alumno, quiero platicar un poquito de él es un alumno que estuvo con nosotros durante su formación en la maestría en Ciencia Política y el doctorado que lleva el mismo nombre en Ciencia Política Quisimos hacerle la invitación para que nos platique un poquito del resultado o las conclusiones generales de su trabajo de investigación a lo largo de todos estos años El tema que Salvador, bueno ahora el doctor Salvador Fuen, es acerca sobre inercias, el tema de su tesis, perdón Inercias y rupturas del régimen político mexicano en el contexto de la Cuarta Transformación Entonces pues bienvenido Salvador, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y pues bueno nos gustaría que nos platiques de una forma muy general, es poquito el tiempo que tenemos pero con una conclusión acerca de tu tesis y algo de tu experiencia a través de estos dos programas que cursaste en Ciencia Política Bueno pues primero que nada buenos días, mi trabajo de investigación se centró en analizar las inercias y las rupturas del régimen político ahora en el contexto de esta transición democrática del 2019 pues para dar cuenta del proceso que se está viviendo en México de una manera objetiva e imparcial y acerca de mi estancia acá en los programas de la Universidad de Zacatecas pues puedo decir que fueron programas que no solamente me ayudaron a formarme como profesional sino que en el ámbito personal fueron de gran trascendencia debido a practicar valores como inherentes a la democracia, como el diálogo, la tolerancia en las aulas que sin duda alguna nos forman como ciudadanos responsables y con mucho compromiso social ante los diversos fenómenos que estamos viviendo ahora como la desigualdad, los autoritarismos y otros demás problemas que aquejan a la sociedad ¿Alguno de los capítulos de tu tesis resumido a lo que te llevó un poquito más? Pues bueno podemos ver que en el contexto del cambio de gobierno hay algunas continuidades del viejo régimen también pervivencias autoritarias como el fortalecimiento de las fuerzas armadas pero en la cuestión económica podemos ver que hay ciertas pautas que dan cuenta de un desmonte muy lento del neoliberalismo como por ejemplo el fortalecimiento de los salarios, la eliminación del outsourcing la progresividad de derechos sociales en algunos sectores dan cuenta que el patrón neoliberal por ese lado se empieza a desmantelar, más esto no quiere decir que el neoliberalismo ya se haya acabado en México Perfecto, pues otra cosa que deseas agregar Salvador como tal vez de una parte buena Sí, pues yo los invito a que se acerquen a la universidad, al posgrado en ciencia política en la unidad académica Víctor Manuel Figueroa Sepúlveda y que pues revisen los ejes de investigación para de esa manera motivarse a hacer o desarrollar una investigación Perfecto, pues te deseamos mucho éxito a raíz de esto y pues enhorabuena y esperamos que las demás generaciones que precisamente ahorita están en su curso propedéutico tanto de maestría como doctorado, pues que vean el resultado que se culminó todos estos años de investigación y que pues es una parte muy importante de lo que hace la unidad académica de ciencia política que es un programa de, pues está dentro del padrón de los programas de calidad de Conacid así que te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales y estés atento a nuestras actividades ¡Suscríbete al canal!